¿Qué es el Gilman Fest? La alineación para mí, que en algún momento cualquier músico creo que se la puede soñar, sería guitarrista, por ejemplo, podría ser el guitarrista de Journey o el guitarrista de Led Zeppelin, Joe Bohan en la batería, también podría ser el bajista, a Glenn Hughes, un gran bajista, y en los teclados, pero me gustaría mucho Ray Wayman, excelente banda. Me gustaría muchísimo tener la oportunidad de grabar algún tema con Mick Jagger, con Bono, con Taylor, no sé, son muchos los artistas que realmente admiro, rockeros, y ojalá algún día se me dé la oportunidad de grabar con alguno de ellos. ¿Qué es el Gilman Fest? ¿Qué es el Gilman Fest? Y me gustó mucho porque fue una gran sorpresa, es una de las sorpresas que más recuerdo. Desde el año 2004, finales, y el año 2005, vengo trabajando con una nueva alineación, esta es la décima alineación de músicos que me acompañan en mi carrera artística, que ya tiene 26 años. Y con ellos he grabado lo que es el Kraken Filarmónico y Humana Deshumanización, que es nuestro más reciente álbum. Desde el año pasado hubo un cambio y es el baterista, tenemos un nuevo baterista, el cual venimos haciendo la gira 2010. El más reciente álbum de la agrupación Kraken Humana Deshumanización, trae 11 nuevos tracks, lo compusimos durante cuatro años, los últimos cuatro años, fue producido, grabado y lanzado. Suena mucho más contundente, más contemporáneo, con un sonido más frisco, excelente producción y sigue siendo rock duro, progresivo, porque Kraken nunca ha sido una banda de metal. Sé que le gusta a algunos metaleros, pero somos una banda netamente rockera y creo que es lo que está plasmado ahí. Hay letras muy sociales, muy consecuente con la ideología de la agrupación Kraken, con lo que he compuesto durante todos estos años. Y bueno, esperamos que a la gente, a los rockeros venezolanos, pues también les guste esta nueva producción de Kraken. Con Kraken, desde 1984 hasta el día de hoy me he permitido afortunadamente evolucionar, permitirme igualmente muchísimos cambios, sin olvidar el género de Kraken, ser una banda netamente rockera. Creo que hay que evolucionar, creo que hay que cambiar. Sería irrisorio estar haciendo el Kraken 1 diez veces, pues no conozco agrupación que repita un mismo álbum. Agrupación que no evoluciona, agrupación que no cambia o artista que no se regenera a sí mismo, tiende a desaparecer y es lo que no quiero que pase con la agrupación Kraken. Así como han cambiado los músicos que me han acompañado hasta el día de hoy, también he permitido que todos los conocimientos musicales, que todos estos elementos nuevos le han inyectado a la agrupación Kraken, a la tendencia de Kraken, de una u otra manera han sido relevantes o importantes, han sido sustanciales para que la agrupación se haya podido mantener hasta el día de hoy. Admiro por eso a los Rolling Stone, admiro las bandas como Aubrey Smith, las bandas como Pink Floyd, etcétera, que se han permitido realmente el cambio, la evolución como artistas, como género y como concepto. Cuando no estoy en función de la agrupación Kraken, sea ensayando, componiendo, trabajando o peleando con mi manager Paola Colmenares, es una broma. Bueno, me gusta el deporte, me gusta leer, me gusta escribir, me gustan las plásticas, pintar, salir con chicas lindas y escuchar música, ver cine, ir al teatro, me gusta aprender. Todo lo que tenga que ver con el concepto plástico o artístico, me gusta muchísimo. ¿Qué es la verdad que a Kraken le encantaría volver pronto a Venezuela? De la República de Venezuela. Me despido con un cordial saludo y ojalá que estemos pronto por allá y podamos compartir un rato. Cuídense mucho y gracias. 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 Gracias.